¡Somos el Porquesta! ¡De Valentino! Cada día que pasa aumenta mi pena y crece en silencio Al no verte en mi vida, que siente el olvido, entonces te grito Vuelve antes que yo muera Vuelve a mi vida, vuelve Vuelve, que sin ti se muere Vuelve a mi vida, vuelve Vuelve con el alma mía Vuelve, quítame esta pena Más de este silencio que me está ahogando Vuelve a decirte quiero Y no puedo, que sin ti yo muero Vuelve, que mi corazón te espera Vuelve a mi Vuelve a mi Vuelve 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 Más de este silencio que me está ahogando Vuelve a decirte quiero Y vivir no puedo Que sin ti yo muero Vuelve, vuelve, vida mía Vuelve, vuelve, corazón Vuelve, vuelve, alma mía Vuelve, vuelve, con mi amor Vuelve, vuelve, vida mía Vuelve, vuelve, hay amor Vuelve, vuelve, alma mía Vuelve, vuelve, con mi amor ¡Gracias!